Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora establecemos este contacto informativo desde el municipio Eres, en Ciudad Bolívar, específicamente en el desarrollo habitacional El Gigante Hugo Chávez, donde el día de hoy el gobierno bolivariano continuará dignificando a más familias con la entrega de nuevas viviendas. Es importante destacar que el desarrollo habitacional El Gigante Hugo Chávez vendrá a beneficiar a más de 2.000 familias. En estos momentos está haciendo acto de presencia el primer mandatario nacional, presidente Nicolás Maduro. Allí lo reciben las autoridades militares. Allí saluda a los efectivos de seguridad de la región estratégica de defensa integral Guayana. Otro es importante resaltar que el desarrollo habitacional El Gigante Hugo Chávez Fue construido en un terreno que posteriormente o antes le pertenecía al ejército bolivariano y fue entregado por el comandante supremo Hugo Chávez para la construcción de estas nuevas viviendas para seguir dignificando al pueblo del Estado Bolívar. Allí, como pueden observar, el primer mandatario nacional saludando a los efectivos de seguridad de acá del Estado Bolívar. De igual forma es de mencionar que cuando finalice esta última etapa, acá en el desarrollo habitacional El Gigante Hugo Chávez, más de 2.000 familias serán beneficiadas. Espacios que contará con áreas educativas, comercial, comunal, deportiva, agrícola y urbana. También es de decir que acá en el Estado Bolívar, más de 80.000 viviendas han sido entregadas acá en esta región, beneficiando a los habitantes del Estado Bolívar. El Estado Bolívar se encuentra en primer lugar en cuanto a la adjudicación de viviendas. ¿Estamos listos ya? Bueno, estamos aquí saludando, por favor, pónganse a mi lado. Un saludo al pueblo del Estado Bolívar, Ciudad Bolívar y a toda esta inmensa región de nuestro pueblo bolivariano. Se escucha el rumor del pueblo, se escucha, se siente la victoria constituyente del próximo domingo. Victoria constituyente, victoria democrática. Venimos llenos de amor, vengo lleno de amor, porque precisamente fue en Bolívar, gobernador, camarada, Rangel Gómez, mayor general justo Noguera, mis saludos especiales. Compañero, compañero ministro, hermanas y hermanos que están aquí, Cilia, muchachas, muchachos, compañeros, juventud. Fue en el Estado Bolívar, en diciembre, en diciembre del año 2015, que yo entregué la vivienda 900.000. Para que ustedes vean, y hoy vengo a entregar dos veces más el número, hoy vengo a entregar la vivienda 1.800.000. 900.000 más 900.000, pues, Noguera, 100% de crecimiento. 2016 con Guarimba, sabotaje, seguimos avanzando. 2017 todavía no ha terminado, y ya vamos, mira suena, palabra cierta, ya vamos por la vivienda 1.800.000, es un acto de amor, esto es un acto de amor. Nosotros hemos demostrado que el chavismo sabe gobernar, solo nosotros sabemos hacer estas cosas. Y vamos a recuperar la prosperidad que por los ataques de la guerra económica nos han afectado. Nosotros construimos el mejor momento de prosperidad que ha vivido el pueblo en 200 años. Y vamos a recuperarlo trabajando, 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 con unión, con victoria del pueblo. Y hoy, este símbolo de 1.800.000 nos dice que la batalla por Venezuela la estamos ganando. Hoy es un día de victoria. 13 de octubre, día de victoria. Y le digo a Venezuela entera desde aquí, desde Ciudad Bolívar, con este calor abrazador, sabroso, este calor que nos acompaña en esta tarde del jueves 13 de octubre, junto a estas mujeres, estos hombres, parejas jóvenes con sus hijos, estas muchachas, Giselmi, Marea, Edson Valencia con su niño que va a ser voleibolista. ¿Ah? ¿Tú vas a jugar voleibol? Sí. Claro. Aquí tenemos, mira, a Jesús Bello. Jesús Bello Gamboa. Dale un saludo a la gente. Hola, ¿cómo estás? Ajá. Mayrelín Caña, dale un saludo a la gente. Hola. Bueno, para ellos es que trabajamos. Todo lo que hacemos en la patria, lo hacemos por los niños, por las niñas. Por esta juventud que se está levantando. Este año hemos logrado una meta muy importante, Ministro Manuel Quevedo. Hemos logrado la meta de entregar el 40% de las viviendas construidas, se las hemos entregado a parejas jóvenes menores de 35 años. La juventud, prioridad. Las madres jóvenes, prioridad. Y así debe continuar. Solo en revolución esto es posible. Esto fue posible en el pasado. ¿Cuántas viviendas han construido los gobernadores que ha tenido la oposición? Que alguien me diga, ¿cuántas viviendas? Por favor, alguien que me diga. Ninguna, mira. Cero viviendas, cero. Cero viviendas. Y cuando uno va a construir viviendas en los estados que gobierna la oposición, sabotaje, sabotaje a los materiales, a las obras de construcción. No. Solo la revolución hace posible este milagro. Y nosotros vamos a profundizarla. Vamos a profundizarla. En diciembre debemos llegar con el favor de Dios, su bendición. Señor, siempre pido la bendición de Dios para nuestro pueblo. Siempre pido su bendición para la obra que estoy construyendo, que estamos construyendo. Llueva, truena o relampaguez, en diciembre voy a estar entregando la vivienda. Dos millones para el pueblo de Venezuela. De la gran misión Vivienda Venezuela. Ahora con el permiso de ustedes. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. En contacto con toda Venezuela. Yo me voy a colocar por aquí, si ustedes me lo permiten. Y me acompañan por aquí conmigo. Ah, Cilia, vente para acá. Por favor, ya saludaron a Cilia. La constituyente, primera dama y primera combatiente. Cilia Flores de Maduro. Ustedes me van a acompañar aquí, ¿verdad? Como este lazo es largo, ustedes pueden agarrarlo hasta allá. Hasta allá, hasta donde alcance el lazo. Para nosotros, develar este hito que quedará aquí por los años de los años. El hito de la vivienda, un millón ochocientos mil. Gracias, Dios mío, por darme fuerza, por darme energía. Gracias, pueblo, por darme su apoyo. Gracias, Chávez, por fundar la patria nueva. Un millón ochocientos mil viviendas. Aquí está, un logro más de la patria. ¡Música! ¡Que viva Venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito celebrar Celebrar la vivienda un millón ochocientos mil, bailando, cantando, nos hicieron sudar, las madamas, saludo, como está, camarada, que Dios los bendiga, aquí vamos a la entrega, ya formal de las llaves, de la vivienda un millón ochocientos mil, ah, Manuel Quevedo, que me dices de la familia, que vamos a entregar la vivienda un millón ochocientos mil, bueno mi comandante, ante todo, muy buenas tardes a toda nuestra patria, hoy estamos de celebración, celebración de fiestas desde temprano, aquí está Robert, y aquí nos espera la familia, una familia joven, con este muchacho tan fuerte, vale, chócala ahí, eso, Saludos, ¿cómo te llamas tú? Jennifer Gudiño, Jennifer Gudiño, y Robert Villafañe, ¿y tú cómo te llamas? José Ángel, José Ángel ¿qué? José Ángel Gudiño, Villafañe Gudiño, ¿cuántos años tiene? ¿Tres? Tres, tres años, vale, ya va creciendo, bueno, aquí yo quiero entregarle, ¿dónde está la cámara? Para que quede registrado, yo quiero entregarle a esta familia joven, ¿tú tienes cuántos años? Veinte, veinte años, veinte años, ¿y tú cuántos años tienes? Veintisiete. Una familia joven, hemos cumplido la meta, juventud de Venezuela, vengo a lanzar y a firmar los recursos del plan Gran Misión Vivienda Venezuela Juvenil, porque van a ser un millón de viviendas especialmente para la juventud, solo para la juventud, extra, son viviendas extra, quiere decir que, mira, reventarse trabajando, pues, trabajar mucho más, pero trabajamos con amor, porque todo esto solo es posible en revolución, nunca el capitalismo construyó viviendas para el pueblo, y ustedes ven los países capitalistas, donde mandan los capitalistas y desprecian al pueblo, construyen unas cosas que llaman soluciones habitacionales, unas cajitas de fósforo y se las entregan en obra limpia, treinta metros cuadrados, desprecio al pueblo, ¿no? No, aquí tenemos, la vivienda 1.800.000, viviendas dignas, viviendas de calidad, en un urbanismo que ya ustedes van a crecer, y dentro de unos años yo los voy a visitar y esto va a ser una ciudad, una ciudad, la ciudad Hugo Chávez, estoy seguro, aquí está la vivienda 1.800.000, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre de la Patria. Amén. Muchas gracias, presidente. Que Dios los bendiga. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Bueno, los camarógrafos, mientras tanto, van mostrando el apartamento y nosotros nos acercamos hasta el set. Bueno, gracias, los esperamos allá. José Ángel, te espero con tu carrito allá, ¿oíste? Sí. Bueno, vamos adelante, lleno de recuerdos, de tanto trabajo. Ya vamos, mira, sacando adelante la gran misión Vivienda Venezuela. Las misiones y grandes misiones que fundó Chávez. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, tú eres soldado de Chávez, tú has sido bien entrenado, hombre de dificultades, con amor al pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Esta lucha no es de un hombre, es de todo el pueblo unido. Y si todos nos unimos, no podremos ser vencidos. Esta lucha no es de un hombre, es de todo el pueblo unido. Y si todos nos unimos, no podremos ser vencidos. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. ¡Gitarra! ¡Síguelo! ¡Y el pueblo revolucionario una bulla! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo! Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, somos soldados de Chávez, y este proyecto no va a morir. Y si vienen con un once, damos un trece de abril. Somos soldados de Chávez, y este proyecto no va a morir. Y si vienen con un once, damos un trece de abril. ¡Gitarra! 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 Tú has sido bien entrenado, hombre de dificultades Con amor el pueblo te ha respaldado, tú eres soldado de Chávez Tú has sido bien entrenado, hombre de dificultades Con amor el pueblo te ha respaldado, va a un dos Padudo aguanta, Padudo aguanta, aguanta que el pueblo te respalda Padudo aguanta, Padudo aguanta, aguanta que el pueblo te respalda ¡Que viva la patria! ¡Que viva Guayana! ¡Que viva Pierre! ¡Que viva Bolívar! Bueno, qué buena canción, gracias por este regalo, vale Chamba Juvenil, el plan Chamba Juvenil Hay buenas noticias del plan Chamba Juvenil y el carnet de la patria Buenas noticias, estaban mostrando, es bueno mostrar el apartamento 1.800.000 No sé si se quedaron las cámaras, el apartamento 1.800.000 Gracias al carnet de la patria Que ahora es la guía Es la guía Para todas las viviendas de aquí a 3 millones Y más Porque estoy seguro Que al llegar a la meta que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez Tendremos que avanzar más Y más Y más Porque la revolución siempre debe ser avance Progreso Siempre Por encima de las dificultades Incluso Avanzar Ahí está el apartamento, bien bello El apartamento de Jennifer Y José Ángel, ¿no? 80 metros cuadrados Esto no es maqueta Toma tu maqueta, Julio Borges Julio Borges está destinado a hacer ridículo todo el tiempo Fíjense ustedes Es muy importante esta reflexión que voy a hacer Hoy en la entrega de la vivienda a 1.800.000 Fíjense ustedes El pueblo venezolano dio un paso en falso en aquellas elecciones de la Asamblea Nacional ¿Ustedes se acuerdan? La gente molesta, no fue a votar Y un grupo pequeño Votó contra ellos mismos El pueblo tuvo una derrota No la revolución El pueblo tuvo una derrota electoral ¿Y cuál fue la primera ley que trataron de imponer en la nueva Asamblea Nacional? ¿Ustedes se acuerdan? La ley de privatización de la vivienda Si ellos hubieran tenido poder Si yo me hubiera milanado Si yo me hubiera cobardado Si yo me hubiera apendejado Hubiera impuesto su ley Y no hubiera podido construir más viviendas No hubiéramos quedado en 900.000 viviendas ¿Y eso es justo? Claro que no es justo 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 es el próximo gobernador aquí Pero ese es otro tema Que no puedo hablar hoy Ese es otro tema No me provoquen ¿Es eso justo? Justo es lo que le quería decir a ustedes Eso es justo lo que yo quería decirle a ustedes Ahora Dimos una tremenda batalla Vamos a darle un aplauso a este ministro Vicepresidente del Socialismo Territorial Manuel Quevedo Gracias General de la Patria Por su trabajo, su empeño, su disciplina Su eficiencia No afloje compañero Aprieta, aprieta Quevedo Quevedo aguanta Quevedo aguanta Así es quevedo aguanta Aguanta la mecha compadre La presión, el trabajo Que ahora es que vamos a construir más viviendas Quiero agradecerle también al gobernador Rangel Silva Por su esfuerzo en el Estado Bolívar Rangel Gómez, perdón Su esfuerzo en el Estado Bolívar Imposible haber construido todas las viviendas Que construimos en el Estado Bolívar Sin su esfuerzo Más de 84 mil viviendas Por el pecho Naguará ¿Ah? Pa'lante Pa'lante Así es la revolución La revolución tiene que ver Alante Siempre así Unidos Unidos La unión popular La unión cívico-militar Fíjense ustedes La primera ley Que quiso imponer Julio Borges Julio Borges Lo digo con nombre y apellido CJ Mejor conocido como CJ El vendepatria El que quiere que nos invadan Ese mismo Más temprano que tarde La justicia va a llegar La justicia justa La justicia de las leyes Llegará Llegará Y será un día de felicidad Porque sin justicia no hay paz Ni hay felicidad Ahora Se hubiera acabado la gran misión vivienda Venezuela ¿Para qué sirvió que la oposición ganara la asamblea nacional? Piensen ustedes Sirvió para algo Para que el país avanzara Sirvió para que mejorara la asamblea nacional Sirvió para que salieran leyes a favor del pueblo Sirvió para que ayudaran a la recuperación económica No sirvió para nada No sirvió para nada Destruyeron la asamblea nacional Ya el pueblo les dio una oportunidad Y fallaron No hay más oportunidades pues Hay que pensar muy bien Cada espacio de poder que se le da a la oligarquía No volverá 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 Con su permiso Un papelón con limón Pero no está alineado Papelón con limón para el calor Que me acaba de regalar Jennifer Mi vecina de la vivienda Un millón ochocientos mil Con su permiso ¡Ah! Mejor que una Coca-Cola Ahora me demanda la Coca-Cola Papelón con limón Es más sabroso Es más sano Es sano Y además previene y cura las gripes Yo estoy saliendo de una gripe que me pegó en Turquía Me traje de Turquía Me traje de Turquía la gripe turca Me pegó fuerte Mira por allá Hay fervor Hay pasión Se ha levantado el fervor y la pasión popular Quiero saludar Quiero saludar A todos los invitados Hoy la vivienda Un millón ochocientos mil Siempre hay que tener Las reflexiones Y la conciencia muy clara La gran misión Vivienda Venezuela Continuó Porque nosotros Nos pusimos duro Maduro Amigo La huve es un partido Maduro Amigo La huve es un partido Maduro Amigo La huve es un partido Maduro 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 Cien por ciento También La sabotean La sabotearon Como sabotean Los servicios públicos Ahora Fíjense lo que nos hicieron ayer En el gran tubo De transmisión de agua Que va para la gran Caracas Le abrieron un hueco Compadre Para Poner brava a la gente Pues Miren lo que han hecho Con el sabotaje Del servicio eléctrico En el occidente del país Antes de ayer Lamentablemente Quedó electrocutado Uno de estos grupos Uno de estas personas Contratadas para el terrorismo eléctrico Quedó La foto es terrible Yo no la voy a mostrar Es una foto terrible Quedó electrocutado Porque estaba saboteando El servicio eléctrico Para Maracaibo Y el resto del estado Zulia Ellos solo saben hacer Guarimbas Sabotaje Y cuando ganan una posición de poder Son unos incapaces O miento ¿Cuántas viviendas ha construido El gobernador del estado Miranda? Ni una Ni una El gobernador de Miranda Cero vivienda Cero Construyó unos ranchitos por allá Y el pueblo nos llamó Mira la estafa De este señor Y llegó la gran misión Vivienda Venezuela Y le construyó unos edificios Y le entregamos una vivienda digna A esta gente que había sido estafado Por este gobernador estafador de la derecha Son unos incapaces No saben gobernar Solamente están pendientes del poder Ustedes saben para qué Para conspirar Para robar Para sabotear Compirar Robar Y sabotear Para eso es que quieren ponerle la mano A las posiciones de poder político Ah bueno Está bien Ya tuvieron la asamblea nacional Casi dos años Tiene la asamblea nacional en la mano Díganle al país Cuántos logros ha habido Con la asamblea nacional burguesa A DECAC Díganle Yo si les puedo decir Que el 30 de julio El pueblo eligió masivamente A la asamblea constituyente Y llegó la paz al país La constituyente trajo la paz La esperanza Trajo la renovación Del espíritu nacional De la esperanza nacional Y en una semana La constituyente había hecho más Que la asamblea nacional La DECA burguesa En dos años Así de sencillo Nosotros sabemos hacer las cosas Nosotros si sabemos hacer las cosas Y yo Se los juro Por la vía de la revolución Y del socialismo Con constancia Y mucha perseverancia Vamos a recuperar La prosperidad Que ha sido afectada Por la guerra económica Más temprano Que tarde Se los juro Se los aseguro Lo vamos a hacer Y vamos a mantener Las misiones Las grandes misiones La inversión En las regiones Tengo aquí Varios anuncios Que hacer Para el municipio Eres Y para el estado Bolívar Cayendo y corriendo Compadre ¿Dónde está el punto De cuenta Gobernador? Vamos a darle Calientico Que la gente Está calientica Aquí Atención Atención Oído al tambor Suena el tambor Suena la charrasca Atención Estado Bolívar Llegó Maduro Con el brazo Duro Aquí vengo Pues mira 90 millas Aquí está Me están solicitando Recursos Para Tres proyectos Muy importantes Del estado Bolívar Por el orden De 168 mil 213 millones De bolívares Esto viene De los lunes De regiones ¿Ustedes han visto El nuevo programa El lunes de regiones? Como no hicimos El programa Esta semana De todas maneras Yo tengo Las propuestas De las regiones Que me hizo llegar Al gobernador Rangel Gómez Que me hizo llegar Justo Me lo hizo justo 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 Exactamente justo Y los alcaldes Revolucionarios Están presentes Los alcaldes Revolucionarios Por favor El alcalde Sergio Hernández Del municipio Jerez Tito Oviedo Del municipio Caroní ¿Quién más Está presente? Ustedes dos Correcto Los demás Están montando La maquinaria Correcto Así es ¿Saben que no se puede Hacer campaña? Saludos a la gente Del transporte Mis colegas Y camaradas Del transporte Bueno Fíjense ustedes Vayan pasándome Los pases Por favor Fíjense ustedes Todos estos Proyectos El primero de ellos Me solicitan 71 mil millones De bolívares Para un plan Especial De arreglo De arreglo Asfaltado Y bacheo De la vialidad Del estado Bolívar Plan de asfaltado Del municipio Jerez Caroní Piar Reconstrucción De la avenida Perimetral De upata Y plan de asfaltado De troncales Y locales De la entidad 71 mil millones De bolívares Aprobado Aprobado Igualmente Me solicitan Recursos Para servicios De agua De aseo Urbano 18 mil 13 millones De bolívares Para qué Para el acueducto De angostura Bombas Y motores De parroquia Aguasalada Para el complemento De adquisición Y transporte De tus sustancias Químicas Para los acueductos Para rehabilitación De la planta De tratamiento Tocomita Parroquia Santa Barba Municipio Bolivariano De angostura Para el acueducto Industrial De la entidad Para la rehabilitación De la estación De Puente Blanco Parroquia Guasipati Municipio Rocio Para el drenaje De lavado De la planta De tratamiento Del acueducto Este de Ciudad Bolívar Parroquia La Sabanita Municipio Eres Para la rehabilitación De Macagua Municipio Caroní Para la adquisición De bombas Y motores Para mantenimiento Inmediato De acueductos Urbanos Y rurales Y para la creación De la empresa De aseo urbano Supra Guayana Del municipio Caroní Me están solicitando Para todos estos proyectos 18.013 millones De bolívares Aprobado también Y en tercer lugar Me están solicitando Me están solicitando Para una inversión Muy importante En materia De infraestructura Servicios Y salud La cantidad De 79.200 millones De bolívares ¿Para qué? Para tres cosas La primera La culminación Del terminal urbano De pasajeros Del municipio Caroní Aprobado La segunda El mercado Bicentenario Congreso de Angostura De Ciudad Bolívar Municipio Jerez Mercado moderno Bueno Bonito Bello Y para la primera Etapa Del hospital De San Félix Municipio Caroní Aprobado Estos recursos Aquí está la firma Pues Aprobado Estado Bolívar Fondo Independencia De inmediato Deben bajar Los recursos Compañeros Y compañeras 168.213 Millones De bolívares Para el Estado Bolívar Así es que Se debe trabajar En coordinación Gobernador Alcalde En coordinación Recursos Para el pueblo ¡Cúmplase! ¡Arobado! ¡Así! ¡Así! ¡Así que se gobierna! ¡Así! 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 Bueno Fíjense ustedes Cuántas cosas Cuántas cosas Vamos haciendo Estuve visitando Aquí estamos construyendo Dos mil apartamentos En esta urbanización bella, urbanización que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, dos mil viviendas, dos mil apartamentos, la gente de Cabelún, la clase obrera unida, jamás será vencida, aquí estamos entregando dos mil apartamentos, fíjense ustedes ya esto están listos los que están por aquí, bellos, doscientos apartamentos y ustedes tienen que mantenerlos bellos y seguir construyendo, tiene que haber los parques y la zona de la agricultura urbana y la escuela y el liceo, una urbanización que sea una urbanización ciudad, una ciudad urbanización y por aquí estamos construyendo, una cosa bella, están alborotados allá, mira, los clap, los clap, los clap, que vivan los clap, 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 saludo a los clap, maravilla, milagro milagro de la revolución, milagro de la revolución, los clap, milagro del poder popular, del poder comunal, los clap, me alegra mucho ver a los líderes y a las lideresas de los clap, a los líderes y jefes de calle, a las jefas de calle, de comunidad, ya saben, ¿están preparados para el domingo? Miren, el domingo todo el mundo va a apelar por su carnet de la patria y la cédula de identidad en los puestos centros electorales va a haber los lugares para uno chequearse y luego entra a votar, todo el mundo a cumplir con la patria, carnet de la patria, la nueva patria, bueno, estábamos viendo la casa modelo, están terminando, hoy estamos entregando un grupo de casas, aquí en este urbanismo, 200 casas, son 258, eso está bello allá, la casa tiene tres habitaciones, dos baños, una sala bonita, un porche, como dicen, bello, acabados de primera, unos techos de madera en forma de B, machimbrado, uno entra con un calor tremendo de afuera y el centro de la casa es fresco, porque se cumple aquello del refrescamiento producto del techo en B, así que, allá están alborotados con su carnet de la patria, mira. ¡Consigua! Bueno, para que ustedes vean entonces, carnet de la patria, y fíjense ustedes las metas que hemos venido cumpliendo, yo venía, esto es importante para los prensas, los periodistas, por aquí estuve yo chequeándolo, es una cosa increíble, fíjense estos datos, compañeros, un saludo, un saludo a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Jesús Montillo Olivero, Comandante de la Redi, General de División Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, Comandante de la Sodi, Generala de División Gloria Castillo Durán, Segunda Comandante de la Redi, General de División Wilmar Hernández Aquino, Comandante de la Zona Número 62 de la Guardia Nacional Bolivariana, General de Brigada Juvenal Villegas, Jefe de Estado Mayor, Segundo Comandante de la Sodi, Contra Almirante Edgar José López Hidalgo, Comandante de la Quinta Brigada de Infantería de la Marina Fluvial, Capitán de Fragata José Tomás Machado, gracias por la gorra que me regaló, General de Brigada Alfonso Pico Donis, Director de Operaciones de la Redi Número 6 de Guayana, Coronel Johnny Llegués Pérez, Jefe de la Circunstición Militar del Estado Bolívar, Coronel Gregorio Vizáez Ruiz, Director del Quinto Núcleo de Formación de Tropa Profesional, Coronel Celso Rodríguez Villafañe, Comandante del Regimiento Bolívar del Comando Nacional de la Guardia. Gracias, hermanos militares, compañeros. Estaba viendo los datos, miren estos datos, es muy importante. Ustedes saben cuántas viviendas, escuchen este dato a la juventud. Porque el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Tenemos que cuidar nuestra patria, tenemos que cuidar la gran misión vivienda Venezuela, tenemos que cuidar la revolución. Más allá de cualquier problema, dificultad o diferencia, hay que cuidar la patria, cuidarla. Fíjense ustedes, fíjense ustedes estos datos. En 40 años de la Cuarta República, de la última etapa de la Cuarta República, sumando todas las viviendas que se construyeron en el país, todas, incluyendo las viviendas de la clase alta y la clase media alta, en 40 años, construyeron 1.427.623 viviendas. Una guarada, diríamos nosotros. La revolución en 18 años, fíjense ustedes, antes de que nuestro comandante Chávez fundara la gran misión vivienda Venezuela. Ya el comandante Chávez había construido 593.192 viviendas. Entre el año 99 y 2010. Pero él consideró que era muy lento para la necesidad que había de vivienda. Y creó la gran misión, convirtió en una gran misión el tema de la vivienda. vivienda. Y lo asumió a nivel personal. Ustedes se acuerdan. Y se trajo a los chinos, a los rusos, a los iraníes, a los portugueses, a los españoles, a los cubanos. Se trajo a todo el que podía en el mundo para que nos ayudara a construir vivienda. Aprendimos los métodos de construcción. Y aquí vamos, mira, dándole. Anoten esto. En 40 años ellos construyeron un millón 427 mil, incluyendo todos los edificios y casas que se construyeron entonces. Nosotros hemos construido para el pueblo, para la necesidad del pueblo, en la primera etapa 593 mil 192 mil, 192 viviendas. Y desde el 2011 hasta el día de hoy, un millón 800 mil viviendas. Lo cual sumado da 2 millones 393 mil 351 viviendas. Nosotros en 18 años le hemos dado medio palo a la Cuarta República en 40 años. Y las viviendas. De este un millón 400 ellos construyeron 40% viviendas para el pueblo. ¿Y qué viviendas construían? ¿Construían viviendas dignas, de calidad? Porque no les importa el pueblo, desprecien al pueblo. Estas 2 millones 393 mil 351 viviendas que ha entregado la revolución desde el año 1999 son viviendas dignas, de calidad, bonitas, porque son para el pueblo. Y para el pueblo tiene que ser lo mejor, lo más hermoso, lo más completo. Para el pueblo todo, para el pueblo lo mejor. Son datos que ustedes tienen que anotar allí. Y al ritmo que vamos, al ritmo que vamos, nosotros en el 2019 debemos estar entregando la vivienda 3 millones. Fue el reto que nos dejó el comandante Chávez. Pero ya estamos trabajando, y aquí tengo el punto de cuenta, ya estamos trabajando para ampliar el carné de la patria. El carné de la patria nos dijo cuánta gente necesita vivienda que no estaba inscrita en la gran misión vivienda Venezuela. Por lo menos, la primera visión, por lo menos, es un millón de viviendas más, por lo menos. Por eso yo anuncio que estoy aprobando los recursos, aquí tengo el punto de cuenta para incorporar un millón de viviendas extras a la gran misión vivienda Venezuela dedicada a la juventud, a las parejas jóvenes. Un millón de viviendas extraordinarias del carné de la patria. Juventud, carné de la patria. Cúmplase. Mira, qué buena consigna, ¿vale? Déjeme firmar el plan. Aquí está el plan, del plan, el plan especial de la vivienda juvenil en el marco de la gran misión vivienda Venezuela. ¡Cúmplase! Aquí está, pues. Avanza, avanza. Y todo lo que yo firmo, todo lo que nos comprometemos, todo lo que decimos, lo hacemos. Tenemos que seguir así, en ese rumbo, sobre todo en este momento constituyente de la patria, el plan Chamba Juvenil. Por aquí me han hecho llegar también un conjunto de puntos de cuentas que ahora anunciaré. Así que la revolución continúa. Tiene que ser así. La felicidad del pueblo solo va a llegar de la mano de la revolución. La dignificación del pueblo. El trato digno. Benalún. Saludo a los trabajadores de Benalún, la juventud de Benalún. Mira. Aquí están, por allá. Saludo. Por eso, hoy día de fiesta, donde estamos entregando la vivienda 1.800.000 desde el Estado Bolívar, quiero dar un pase para entregar 99 viviendas como parte de la gran misión vivienda Venezuela. Hoy viernes de fiesta. Fiesta de la gran misión vivienda Venezuela. Vamos a darle el pase al gobernador Jorge Luis García Carneiro en el Estado Vargas. Vámonos del Orinoco al Caribe venezolano. Para en la urbanización, los corales, parroquia Caravalleda, proceder a entregar 99 hermosas viviendas para el pueblo del Estado Vargas. Adelante, gobernador y hermano, Jorge Luis García Carneiro. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos, a toda Venezuela, en especial allá a Ciudad Bolívar. Presidente, en este momento nos encontramos en Caravalleda y me encuentro rodeado con un equipo de jóvenes que también están recibiendo viviendas dentro del marco del Plan Nacional Constituyente Juvenil. Así que estamos ya embargadas dando ese primer paso tan importante que usted le está dando a la juventud, esa juventud que viene formándose y formando su familia. Este, en este momento recibe Luis Jarcón y Luisana Pineda. Ellos tienen dos bebés de dos años y seis meses. Pero también me reciben aquí vivienda dos atletas olímpicos más. En este caso me refiero a Joel Finol, quien es medallista olímpico, y Álvaro Ramírez, y Álvaro Ramírez. Ellos también reciben vivienda. Quiero hacer la entrega formal, tanto de la llave a la familia de Alarcón con sus dos hijos, y también de una vez toda la documentación que lo acredita como dueño de esta hermosísima vivienda, presidente. Le manifieste lo que él quiere decirle, pues. Así que, Alcón. Bueno, muchas gracias. Primeramente, Ale, las gracias a Dios por esta hermosa bendición que nos da a los jóvenes hoy en día que tenemos familias jóvenes, pues. Gracias a ese plan joven de la patria, al presidente. Y, bueno, muchas gracias a usted, presidente, por darnos este apoyo, pues. Este sueño hecho realidad, ya que nuestros hijos cuentan con un techo digno y propio para lo que es la juventud. Y también agradecer al comandante en jefe, Jorge Luis García Carneiro, por todo el apoyo que nos da aquí en el Estado de Valga. De verdad, sumamente agradecido, y aquí nos comprometemos a elevar el deporte cada día en esta urbanización. Gracias. Yo sé si quisiera pasar a ver la vivienda para que ellos vean dónde está la casa, el apartamento modelo. Es una urbanización hermosísima. Estamos entregando 99 vivienda, presidente, 99 de 200, 297. Así que nos sentimos contentos. Hoy vamos a hacerle la entrega formal a la familia Alcón y Luisana Pineda, para que vean cómo es la vivienda, tiene todas las condiciones de una vivienda digna. Así que yo quiero que Alcón, la familia, también ustedes aquí, aprovechen ustedes en este momento para darles las gracias a Dios, sobre todo a Jesús de Nazaret, al proceso, a la revolución. Cada día más contento, más orgulloso de que este proceso lleve el camino. Adelante, entonces, bueno, aquí estamos. Reciban ustedes formalmente la cinta que les permita entrar a su vivienda. Lo felicito. Yo quisiera que Luisana, te voy a dar a Luisana la oportunidad. Luisana. Luisana, entonces, quiero que tú seas el que le diga al presidente lo bien, lo feliz que tú te sientes, la hermosura de tu vivienda, la felicidad de tener tú un hogar como el que estás recibiendo hoy. Buenas tardes, muchas gracias, de verdad, presidente. Muy orgullosa por estas viviendas hermosísimas que están entregando el día de hoy. Mi esposo y toda esta familia de aquí, muy agradecido con estas viviendas para todos. Y que, bueno, este sueño se hizo realidad. Nada como tener su casa. Muy feliz y muy agradecida estamos. Gracias. Sí, bueno, Arcón, ya sabe, tiene un compromiso, tiene que seguir luchando. Usted es miembro de caciques de Venezuela, uno de los que estuvo combatiendo y llevando el nombre de Venezuela por todo lo alto. Fue a Europa, estuvo en lo que fue Rusia, participó en los juegos que se llevaron a cabo en Río de Janeiro. Realmente un atleta de altura. Él y todos estos muchachos felices están recibiendo ya sus viviendas. Como usted adquirió ese compromiso con esa juventud, aquí empezamos. Dándole fuerza a esa juventud para que siga para adelante. Con fuerza y con todo el amor del mundo, nos sentimos orgullosos aquí en Caraballeda. Con estas 99 viviendas que estamos entregando y próximamente, presidente, también 197 viviendas más. Va a seguir beneficiándose la familia venezolana. Así que, desde aquí mi saludo. Decirle que ahora es cuando seguimos teniendo patria. Y a la patria hermosa, esa patria que nos dejó Chávez y que usted, como jefe de gobierno, jefe de esta patria hermosa, le decimos que ahora es cuando tenemos la fuerza y la seguridad de que habrá revolución por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Esas casas hermosas allá, a 300 metros del mar. Tiene el mar Caribe ahí, bellísimo, al frente. Aquí tenemos el Orinoco. De el Orinoco al mar Caribe. Patria bella, patria hermosa, Venezuela hermosa. Venezuela es hermosa, vale. Hermosa. Nuestra patria, bueno, es una cosa especial. Yo les puedo decir, que me contaba una persona amiga, que, bueno, esta persona tiene una amistad con alguien que, lamentablemente, pues, un venezolano, que fue atrapado por ese discurso del odio. Una persona con recursos económicos bastante. Con su casa, buena casa, su casa en Margarita, sus comodidades, sus buenos ingresos, de lo que llaman la clase media alta. Ustedes que la llaman así, ¿no? Clase media alta. Pero esta persona, bueno, durante todos estos años fue atrapado por el discurso del odio de Julio Borges, de Ramos Alú, de todos estos bandidos. Y, bueno, de tanto, tú sabes que le dan a la mente, la persona terminó casi que odiaba a Venezuela. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Y esta amiga mía, que es muy amiga de esta persona, su amiga, a pesar de las diferencias de opinión, le dijo, ¡vete, pues! ¡Vete para que tú veas! ¡El trabajo que se pasa, compadre! Y esta persona se fue para el exterior. Se fue para Miami. Vendió todas sus propiedades. Y en Miami había pasado un año y estaba arruinado, lavando carros, pasando trabajo, dice que amargado todo el día, producto del odio. Y se devolvió para Venezuela. Y visitó a esta persona y dijo, ¡no! Yo guardé unos churupitos y con los churupitos me vine. Menos mal que no había vendido el apartamento de Margarita. Tengo alguito para aguantar. Ya estoy en Venezuela. Y le dijo una expresión, yo no la comparto, pero fue la expresión que le transmitió, Venezuela es Venezuela. ¡Jodidos, pero felices! Así le dijo. Me perdonan la expresión, no es mía. Venezuela es Venezuela. Mira, como Venezuela no hay, me perdonan, yo amo a todos los países del mundo, respeto a todos los países del mundo, pero la calidez que tenemos nosotros. Nos ayudamos unos con otros. Esto no existe. Sé del caso de otra persona. Que me viene a la mente, porque muchos de estos casos me los han contado personalmente, testimonios personales. Lo mismo, empezó a escuchar, y tal, y no sé qué cosa, y vendió un tremendo apartamento que tenía en una urbanización de una buena ciudad de Venezuela. Vendió todo, lo cambió, y se fue a vivir a Colombia, en Bogotá, compadre. Que hasta para ir a un baño público hay que pagar. Todo, tienes que pagar hasta la forma de caminar. Si no pagas el gas bien caro, te lo cortan. Si no pagas la luz bien cara, te la cortan. Todo, todo es caro, y todo, bueno, tienes que pagarlo, y ya, si no, mira, te vuelan. Es una sociedad hecha para las diferencias sociales. Que los ricos sean ricos y vivan como ricos, y los pobres, ¿qué? Se fuñan. Al pasar el año, no aguantó la discriminación social. Dijo que va. Esto es bonito para venir a visitarlo. Así como el otro amigo. Miami es bonito para venir a visitarlo. Pero, como dijo un amigo, viví con ella para que vea. pero venirse a vivir para acá, no. Como Venezuela no hay. Y ahí está otra vez, regresó. Esa es la verdad. Como Venezuela no hay. Nuestra patria es una patria excepcional, especial, bella, hermosa. Esto es una belleza. Tenemos que cuidar a Venezuela. Tenemos que construir nuestra patria. Tenemos que sembrar valores de amor a la patria, al futuro. Sembrar valores en los niños y niñas que sí se puede, que Venezuela vale y vale mucho, porque hay quienes siembran los valores antipatria. Y quieren que Venezuela la gobiernen desde el exterior, desde Bogotá, desde Miami. a Venezuela la gobernamos desde Venezuela. Los venezolanos, las venezolanas. Así de sencillo. Venezuela es patria libre, digna, independiente y soberana. Por ahora y para siempre. Así de sencillo. La gente de Corpoelet, trabajadores de Corpoelet, saludos de aquí, camaradas y camarados. Son testimonios de la vida, de todos los días. Como Venezuela no hay, dijo el tipo, ¿no? Como Venezuela no hay, jodidos pero felices. Yo digo que no. Como Venezuela no hay, en revolución y felices. Enfrentando dificultades y felices. Listos para vencer y felices. Más nada. ¡Felices! a construir por la vivienda juvenil. ¡Felices! A trabajar, a construir por la vivienda juvenil. A trabajar, a construir por la vivienda juvenil. Bueno, aquí, mira, yo quería presentarlo, mira, se me adelantaron. Acércale un micrófono a Yesenia Hernández. ¿Dónde está Yesenia? Mira, yo quiero presentar a este movimiento que se conformó desde el plan Chamba Juvenil y desde los movimientos de la juventud. Es muy importante, es una iniciativa propia de la juventud. Han constituido, atención Venezuela, atención juventud. Yo quiero que ustedes se conviertan ministro y vicepresidente de gobierno, Manuel Quevedo. que este grupo ya organizado se convierta en columna vertebral, en eje del plan especial de la gran misión vivienda juvenil que ha aprobado. Que ellos sean los grandes constructores de ese plan. Este movimiento que se ha conformado es el movimiento nacional por la vivienda y la ciudad juvenil. Agrupa a unos jóvenes así debe ser la revolución. que surjan que surjan que surjan los movimientos, que surge el poder popular, el poder social y luego nosotros le entregamos el poder del gobierno a quien le pertenece a ustedes. Tienen este plan, camarógrafo, vente por aquí. El plan Anótate y construye y construye. Aquí está, vente tú nada más tú. Anótate y construye. Plan del movimiento nacional por la vivienda y la ciudad juvenil. Me parece extraordinario. Yo los invité muy especialmente para este acto y quiero que Yesenia Hernández me haga el resumen de cómo surgió este movimiento, cuáles son los planes, cuáles son las propuestas. Bienvenida Yesenia. Gracias presidente. Bueno presidente, nosotros tenemos conformados un año y tres meses desde el lanzamiento del plan vivienda en el Fuerte Tuna. Estuvimos nosotros con usted allá y nos conformamos en razón del Congreso de la Patria. Correcto. Agrupamos diversas organizaciones del país, del gran pueblo patriótico, jóvenes estudiantes, trabajadores, tenemos un registro propio del movimiento, no es para asignación de vivienda, sino para la estructura de ciento cuatro mil y pico de jóvenes. Y han cruzado eso con el carnet de la patria. Sí, está cruzado con el carnet de la patria y con el censo del cero ochocientos mi hogar. Fíjate cómo surgen las soluciones, ¿ve? del ministro Quevedo. ¿Dónde están operando? ¿En qué parte del país? Nosotros tenemos responsables en tres estados en este momento, pero tenemos el registro a nivel nacional. Tenemos, todos los estados tienen una cuota en nuestro registro. Como le digo, tenemos, en este estado están los compañeros Gabriel, que es el responsable nuestro aquí. Gabriel. Hola, Gabriel. Donde tuvimos un encuentro la semana pasada y estuvo el compañero Pedro Infante, quien fue el que nos apoyó, nos estén apoyando desde el año pasado para la propuesta que nosotros tenemos. ¿Esto solo es posible? En revolución. ¿Ustedes creen que si la derecha toma el gobierno, haría esto? ¿Apoyaría a la juventud? ¿Respaldaría estos proyectos? No. ¿Cuáles son las propuestas principales que ustedes han trabajado? Ahorita estamos hablando de proyectos habitacionales, pero también de proyectos productivos que nos ayuden a la construcción de viviendas. Es decir, ahí en la propuesta que usted tiene, tenemos una propuesta de tetracasas para 500 familias jóvenes de este estado, tenemos una propuesta de una fábrica de estructuras metálicas y herrerías para la construcción de las viviendas, una red de bloqueras, unos proyectos de paisajismo y ambientación de espacios exteriores y una carpintería para todo lo que es la ambientación de las viviendas. Correcto. En mobilerías, todo eso. Este es el proyecto que ustedes me entregaron. Sí, ese es el del estado Bolívar. Este es del estado Bolívar. Del estado Bolívar. Aquí está un fíjate, camarógrafo, vivienda modelo tetrafamiliar, muy bella, 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, para hacerlas con bloque, cabillo, concreto, concreto, perdón. Aquí está la juventud construyendo y venciendo en la consigna. Mano de obra es autoconstrucción, ¿verdad, Yesenia? Sí, como usted lo planteaba, nosotros venimos trabajando desde el año pasado, pero cuando usted hizo la propuesta hace como dos semanas, nosotros nos emocionamos porque nosotros venimos hablando de la autoconstrucción de la vivienda y los jóvenes están dispuestos a autoconstruir. Bueno, este es el plan, plan Chamba Juvenil de autoconstrucción, inmediato, cúmplase. Ya le voy a dar la palabra al ministro Quevedo para que asuma el compromiso. ¿Cómo es la canción? Aguanta. ¿Cómo es la canción? Quevedo, aguanta. Maduro, aguanta. Maduro, aguanta. Aguanta que el pueblo te respalda. Quevedo, aguanta. Quevedo, aguanta. Aguanta que el pueblo te respalda. Sabroso, vale. También tienen este proyecto, la red de bloqueras juveniles, propuesto de financiamiento para 11 bloqueras con capacidad de producción de 2.000 bloques diarios. Lo piensan todo, ¿viste? Tienen aquí ya el concepto de la gran misión Vivienda Venezuela, que es industrializar en sus distintas escalas la construcción de viviendas. Es el gran éxito de la gran misión Vivienda Venezuela. La red de herrerías juveniles, lo piensan todo, ¿vale? Muy bien. Las brigadas juveniles de paisajismo, para que todo sea bello, todo sea patriótico, mire el paisajismo. Todo tiene que ser bello, ¿vale? En la vida. La revolución tiene que ser belleza, estética, belleza física, belleza profunda, espiritual. ¿Qué me dice Quevedo de todo esto? Sí, mi comandante. Siguiendo sus instrucciones para la juventud, comenzamos con la primera noticia. Que ellos quedan incorporados al órgano superior de vivienda, para que asistan, para que participen en todos estos planes de manera directa, en el seguimiento. Correcto. Ya en la primera reunión quedamos que en todos los estados la juventud se incorpora directamente para que participen todos los martes a las 9 de la mañana, que hacemos el órgano superior para supervisar todos estos planes. Correcto. Aquí están estos proyectos, mira, que ellos me presentaron. Yo quiero que ustedes lo evalúen bien. Vean este proyecto rápidamente. Todos estos proyectos de bloqueras, de herrería, los proyectos concretos de construcción, porque yo quiero financiar esto con los recursos especiales que ha aprobado para la vivienda juvenil. Yo quiero que este sea el motor principal del plan juvenil de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y la próxima semana hacer un acto especial con el Movimiento Nacional por la Vivienda y la Ciudad Juvenil para aprobar todos estos recursos. Los entrego en tus manos, Quevedo. ¡Cúmplase! Bueno, nos vamos entonces del Orinoco. Desde el Caribe, nos vamos a Tierra Juara, vamos para el Estado Lara, municipio Palavecino. Allá está el Comandante Reyes Reyes, junto a la Almiranta y Jefa Carmen Meléndez Rivas. Allí vamos a entregar 80 viviendas, nuevas, nuevecitas. De 860 apartamentos, de 43 edificios, de un urbanismo muy hermoso, que lleva el nombre del Comandante Ernesto Che Guevara. 50 años de su caída. Adelante, Comandante Reyes Reyes, adelante Estado Lara. Buenas tardes, Presidente. Un saludo para todos, para todo el país que nos escucha y nos ve a través de esta transmisión. Sí, nos encontramos en la parroquia José Gregorio Bastida, en el sector La Morenera del municipio Palavecino. En este nuevo urbanismo Che Guevara, que como usted decía, es un urbanismo que tendrá una proyección de 860 apartamentos, 43 edificios. Hoy estamos entregando los primeros 80 apartamentos. Esto es muy, para nosotros tiene un valor muy especial, porque fue un compromiso del Presidente Hugo Chávez, hace aproximadamente unos 7, 8 años, con las familias que una vez le presentaron este proyecto, que hoy se está haciendo realidad. Con estas viviendas, ya hemos entregado 86 mil viviendas en el Estado, desde el momento en que se creó la gran misión Vivienda Venezuela, y tenemos en construcción 20 mil viviendas más. Nos acompaña, en la tarde de hoy, como usted lo decía, nuestra almirante Carmen Merende, el compañero Presidente del INTU, José Aranguren, nuestra dueña del apartamento que hoy vamos a mostrar, Noris Castillo, y por supuesto, otras autoridades de la SODI, de la Red y que están por aquí. Para nosotros siempre es placentero entregar una vivienda, aunque los jueves viviendas, miércoles viviendas, viernes viviendas, son todos los días, porque todos los días estamos entregando viviendas bajo cualquier modalidad, ya sean sustituciones de ranchos por viviendas, ya sean viviendas urbanismos unifamiliares, ya sean urbanismos multifamiliares, estamos construyendo viviendas en los 9 municipios del Estado, hasta los rincones más lejanos, está llegando la gran misión Vivienda Venezuela, hasta los caseríos más lejanos, allí estamos nosotros sustituyendo casas de Bajareque, casas, ranchos, por viviendas dignas, que es por supuesto el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez, y que usted ha impulsado con una gran fuerza. Para dar algunas impresiones sobre la gran misión Vivienda Venezuela, quiero dejar a nuestra almiranta Carmen Meréndez. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, mi comandante, estamos aquí muy contentos, rodeados de esta familia tan bella de Noris, con siete niños, siete niños tiene Noris, y hoy se está haciendo justicia, es joven de 35 años, y hoy ella, la felicidad le llegó a su hogar. Vivía en casa, ella dice, vivía arrimada, vivía en compañía de la abuela, pero con sus siete niños, necesitaba una vivienda digna, y el gobierno nacional le ha entregado, hoy, le estamos entregando en el día de hoy, su vivienda digna para sus siete niños. Así que mi comandante, hoy estamos aquí entregando, este día especial entregando, dedicado a la vivienda, un millón ochocientos mil, podemos decir que estamos haciendo patria. Estamos construyendo patria, y lo vamos a seguir haciendo, hasta que lleguemos a esa meta de los tres millones de viviendas, en todos los rincones de Venezuela. Y aquí en el Estado Lara, bueno, el pueblo esperanzado, que la misión vivienda va a seguir construyendo vivienda, todos los años. Así que hoy, nuestro comandante Reyes Reyes, le está entregando las llaves, a Nori Castillo, y también tenemos el documento, de una vez registrado, donde ella es dueña de su apartamento. Así que mi comandante, estamos muy felices, porque estamos dándole felicidad a nuestro pueblo. Felicidad que vamos irradiando por todos los rincones del Estado Lara. El Estado Lara esperanzado con la gran misión vivienda Venezuela, y que dentro de cuando se cumpla la meta de los tres millones de viviendas, el Estado Lara va a ser uno de los primeros. Así que mi comandante, aquí nuestro querido comandante Luis Reyes Reyes, le está haciendo entrega a Nori de su vivienda. Bueno, vamos a escuchar las impresiones de Nori, ¿no? ¿Qué nos dice Nori? Buenas tardes, presidente. Primeramente, doy gracias a Dios, gracias al comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, por haber creado la gran misión vivienda Venezuela. A usted, presidente, por cumplir el legado de nuestro comandante supremo. Soy una madre de siete niños, estoy feliz, gracias a la gran misión vivienda Venezuela. Hoy recibo mi apartamento. Bueno, es una felicidad, tanto para ellos como para mí. Quiero pedirle, presidente, que nos ayude a que sea entregada, antes de que culmine el año, puedan ser entregadas más viviendas que están en proceso de ejecución. También, presidente, que sigan inyectando recursos, aprobando recursos para que sean beneficiadas también, para que sean culminadas otras losas que también están en ejecución. y que, bueno, así las demás familias que están esperando sean beneficiadas también, presidente. Bueno, no solo se trata de la vivienda, del urbanismo, sino también del equipamiento urbano que va a llevar este urbanismo. Estamos hablando de la escuela, estamos hablando del módulo de barrio adentro, estamos hablando de las canchas deportivas, estamos hablando de los parques recreativos, estamos hablando de los socios productivos. Ya hemos conversado con las ochenta familias que ya están presentando algunos proyectos que se pueden llevar adelante. Y, bueno, cuando estén aquí ochocientas familias, que son más o menos cuatro mil, cuatro mil trescientos habitantes, son muchas las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista socioproductivo. Y estaremos trabajando con ellos, analizando con ellos los diferentes proyectos. Así que, bueno, presidente, para nosotros es un gran placer. Ella está recibiendo su título, ahí lo está mostrando, para que no digan que esta es una misión maqueta ni que es una misión como la quería poner la oposición cuando sacó aquella ley estafa para hipotecar la vivienda de los venezolanos que hasta ahora han recibido y han sido beneficiados con la gran misión Vivienda Venezuela. Así que desde aquí, con un gran placer y con una gran felicidad, le retornamos el paso adelante, presidente. Un gran aplauso desde aquí, desde el Orinoco, desde el sur de la patria. Estaba escuchando muy bien a Noris. Noris, saludo a tus siete hijos. Hay que darle un apoyo a Noris para que esos muchachos todos sigan sus estudios, todos se formen, todos se forjen. Nosotros tenemos que estar pendientes de las mujeres en la gran misión Hogares de la Patria. Por favor, ministra, compañera Erika Farías, ministra de la Presidencia de la República y constituyente. La constituyente le dio permiso para que asumiera el ministerio. Ese es el gran poder de la constituyente. Una nueva modalidad. Bueno, personalmente, estoy pendiente de Noris y de la gran misión Hogares de la Patria. Llegamos a la tarjeta 1.300.000. Tenemos que llegar a 2 millones de mujeres protegidos, 2 millones de hogares de la patria. ¡Atención, mujeres hogares de la patria! Mi saludo, mi respeto, mi cariño, mi amor. El domingo todo el mundo a votar. Mujeres hogares de la patria. Y llevar al marido, llevar al hijo, al primo, al papá, al tío, a la abuela. Todo el mundo a votar el domingo, 15 de octubre. Victoria de la democracia revolucionaria. De la democracia constituyente. ¡Ay, Dios mío! Huele a victoria. Se siente la victoria. La victoria de la democracia revolucionaria. De la democracia constituyente. Del país de las libertades. ¿Cuál es el país que tiene el récord mundial de elecciones y libertades? Venezuela. Que le duela a quien le duela. Y a quien le pique, que se rasque, compadre. Porque nosotros lo que vamos es pa'lante, más nada. Noris. Bueno, ahí tienes a una mujer. La almiranta en jefa. Que está a tu lado. Y... Cuentas con todo mi apoyo, Noris. Con todo mi amor. Pero lo que más me llama la atención de Noris, fíjense ustedes, que ella no pidió nada para ella. Ella lo que pidió fue para que terminemos los edificios, entreguemos los otros apartamentos y beneficiemos a más familias. Noris, te felicito. Es un verdadero espíritu socialista, cristiano, chavista. Es admirable el mensaje que nos diste, Noris. Adelante, Noris. 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 Quieres, Padre, Noris. que confían en la revolución y esperan una vivienda digna, por la gran misión Vivienda Venezuela, se les cumple su sueño. Les digo que tengan fe y nunca pierdan la esperanza, ya que hoy la revolución me está cumpliendo y así también les puede cumplir muy pronto a ellos. Por eso pido que antes de que culmine el año se han entregado las cuatro torres que están en ejecución, presidente. Nos vamos a romper el lomo, como dicen, pero esas cuatro torres las entregamos, Noris, gracias por tu conciencia. Y bueno, ese mensaje tan bello que nos han mandado, Noris, y como tú, con tus siete muchachos, sigue para adelante, ¿viste? Y cuenta conmigo para criar a esos siete muchachos y para echar para adelante con todos tus hijos y todas tus hijas. Cuenta conmigo. Y todas las mujeres de esta patria, mujeres, queridas mujeres, tenemos que llegar a la misión Hogares de la Patria a su máxima expresión, compañera. Dos millones de hogares tiene que ser la meta. Este año vamos a llegar a un millón quinientos y quizás un poco más. Pero en el primer trimestre, en el próximo año, tenemos que llegar a los dos millones de hogares protegidos integralmente. Protegidos integralmente, justo Noguera, protegidos integralmente, justo. Protegidos con justicia, justo, compañero. Bueno, almirante en jefa, que viva Lara, que viva la patria, hasta la victoria siempre. Gracias, Lara. Bueno, vamos avanzando en esta fiesta de la vivienda, un millón ochocientos mil. Muy bonito todo esto que compartimos y experimentamos. Y hay que seguir, mira, la patria tiene que seguir. Con amor, aquí debe prevalecer el amor. Yo también te quiero, mujer, saludo. Que Dios te bendiga. Por favor, escalona, pero usted estén pendientes. Allá hay una señora que me está llamando, debe ser por algo. Usted tiene que estar pendiente. Pendiente, la cabeza así, mira, elevada, para ahí quien necesita algo. ¿Quién quiere entregar una carta? Así, la cabeza así, mira, para arriba. Allá la señora quiere entregar una carta, tiene una necesidad. Para allá hay que ir. ¡Para allá hay que ir! 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 Atiéndamela, por favor. ¡Para allá hay que ir! ¡Para allá hay que ir! Bueno, ahora quiero saludar a los constituyentes del Estado Bolívar. ¿Están presentes los constituyentes? ¡Párense los constituyentes! Vamos a aplaudir a la constituyente Florentina Córdoba. Camarada, hija y líder del pueblo, Florentina. A Richard Rosas, camarada Richard de la Juventud. Y a Rubén Eladio Pinto. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! La constituyente es la esperanza, es la patria, es la paz. Llegó la constituyente, llegó la paz. Y ahora ya están trabajando en la constituyente juvenil. Ya presentaron los artículos del capítulo para la constitución, para la juventud. Están trabajando en la constituyente educativa, la constituyente cultural, la constituyente sectoriales, la constituyente para las personas con alguna discapacidad, la constituyente de los pensionados y pensionadas, la constituyente de la educación con los maestros y maestras, la constituyente. Y ya comienzan entonces a elaborar las leyes constitucionales y ya van avanzando. Está lista la ley contra el odio y el fascismo. Me dijo la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, vamos a enviarle un saludo a la compañera Delcy Rodríguez. Desde aquí, nuestro reconocimiento. Que la próxima semana van a aprobar definitivamente la ley contra el odio y el fascismo. Así debe ser para avanzar en una sociedad democrática. Bueno, tenemos un tercer pase para ir redondeando. Esta jornada, esta fiesta de la vivienda, un millón ochocientas mil. Y vamos a terminar bailando calipso, así que pendiente. No quiero a nadie, mira, embojotado. Todo el mundo a bailar, así sea con los ojos. Vámonos para el estado Trujillo. Allá en las montañas andinas de nuestro amado estado Trujillo. Saludos al pueblo de Trujillo. Allá está en el sector Las Llanadas de Imonay. Parroquia Arquimiro Gabaldón, municipio Candelaria. El gobernador Henry Rangel Silva. Porque vamos a proceder a la inauguración y puesta en funcionamiento de la segunda línea de producción de cemento. De las plantas llanadas de cemento andino. Muy importante. Esto es una inversión que empezamos a hacer en el año 2014. Diciembre de 2014. Para producir el cemento que necesita el pueblo de Trujillo. Y el pueblo de los Andes para la gran misión vivienda Venezuela. Y la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Con mucho amor y orgullo digo. Vamos a inaugurar esta planta. Al servicio del pueblo. Adelante gobernador Rangel Silva. Gracias, compañero, camarada, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo a usted y a todo el pueblo del Estado Bolívar. En especial a su gobernador, mi general Rangel Gómez. Al compañero Justo Noguera. Y bueno, a todos quienes desde esta importante actividad, pues están viviendo lo que es el legado del comandante a través de la gran misión vivienda Venezuela. Bueno, del comandante en jefe en Ciudad Bolívar. Al general en jefe en Vargas. Del general en jefe al almirante en jefe. Y del almirante en jefe nuevamente al general en jefe en Trujillo. En un día muy especial por la actividad que estamos desarrollando. Pero también recordando que hace 11 meses, específicamente el 11 de noviembre del año pasado, estuvo usted acá en el municipio de Pampanito. Entregando la vivienda 1.200.000. Cargado, bueno, de amor con ese pueblo que lo recibió. Y que también da cuenta que en menos de un año ya hemos pasado las 600.000 viviendas ejecutadas. En Trujillo, por supuesto que la gran misión vivienda Venezuela activa junto con su hermana, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y tenemos un impacto en lo que va de gran misión vivienda Venezuela. De 52.302 viviendas culminadas y entregadas a este pueblo trujillano, luchador, trabajador, humilde y supremamente revolucionario. También decirle que tenemos más de 11.000 viviendas que están en plena ejecución y que estamos con una proyección para cumplir la meta, como es debido en el año 2017. 2017, aún cuando las guarimbas quisieron interferir esas metas, nosotros hemos, con los órganos de la vivienda, de la mano del ministro Quevedo, de la mano del vicepresidente ejecutivo de la República, hecho el trabajo. Acá me acompaña la alcaldesa del municipio, Carmelena Benítez, también el viceministro de la industria para la vivienda, el general Alejandro Rojas Reyes, el presidente del conglomerado del cemento, el general Lins Dávila. Quienes, bueno, acá acompañados con los trabajadores de esta importante planta de cemento andino, compañía anónima, de su gerente general acá, pues están hoy felices, verdaderamente felices, porque algo que se propuso la revolución es un hecho. Yo voy a dejar aquí al compañero viceministro Alejandro Rojas Reyes para que explique los alcances que ha tenido la obra en sí que estamos inaugurando en el día de hoy. Desde la allanada, municipio Candelaria del estado Trujillo, tierra de sabios y santos, nos encontramos en la planta de cemento andino, activando la segunda línea de producción de cemento, la cual va a permitir un incremento en la producción de cemento de 600 mil toneladas a 1 millón 350 mil toneladas al año aproximadamente. Con este incremento vamos a potenciar la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Tricolor en los estados Trujillo, Mérida y Varina. Mi comandante en jefe, asimismo, hemos logrado una efectividad del encadenamiento productivo para continuar construyendo viviendas para obtener del pueblo su mayor suma de felicidad. Mi comandante en jefe, cuente con los trabajadores de la Corporación Socialista de Cemento para seguir trabajando en beneficio del pueblo, del gobierno bolivariano y de los lineamientos que usted imparte día a día, logrando de esta manera darle la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano. Le cedo la palabra a mi comandante en jefe, al presidente de la Corporación Socialista de Cemento. Chávez vive, independencia y patria socialista. Mi comandante en jefe, un saludo, pero no solo de los trabajadores que aquí nos encontramos aquí en la planta de la llanada, sino un saludo de más de los 8 mil trabajadores que integramos la familia cementera de la Corporación Socialista de Cemento. Mi comandante, hoy estamos haciendo realidad la activación de esta segunda línea, una gran obra moderna que nos da una serie de ventajas a esta corporación, a esta planta. Entre las que podemos destacar, tenemos un horno con 64 metros de largo, lo que nos permite una producción diaria de 3.500 toneladas de clinker. Asimismo, tenemos un silo donde podemos almacenar hasta 30.000 toneladas de clinker. Por otra parte, tenemos también, contamos con un molino que tiene una capacidad de 200 toneladas horas para molienda. Y también contamos con dos hilos, con una altura de 18 metros, donde podemos almacenar 12.000 toneladas de cemento para 24.000 toneladas de cemento. Igualmente, mi comandante, contamos con los dos sistemas de despacho, a granel. Podemos aquí, con esta nueva línea que estamos activando, despachar 200 toneladas de cemento por hora. Y tenemos también el sistema de palatizados automático, automático, con el cual podemos envasar 3.600 sacos por hora. Tenemos tres sistemas, por lo cual podríamos envasar 10.800 sacos por hora en esta planta. Una obra que ha sido producto del convenio entre Venezuela y la República Popular de China, con la empresa Catín Beijing. Mi comandante en jefe, esta es una de las plantas más modernas con la que se cuenta acá en Sudamérica. Y es producto y hecha en revolución. Por otra parte... Por otra parte... Es importante señalar hoy que la Corporación Socialista de Cemento, en este último cuatrimestre, que recién ha finalizado, ha incrementado su producción cerca del 30%. Y aquí, y aquí, es imperante, es imperante hacer un paréntesis para felicitar a todos los hombres y mujeres que hacen vida en esta gran industria. No solo, no solo por este incremento en la producción, sino por una serie de logros que hemos venido alcanzando y cosechando en estos meses. Y quiero destacar solo uno de ellos, por cuanto ha sido una de las peticiones que usted ha hecho junto con el ministro Manuel Quevedo Fernández. Como lo es la sustitución de importaciones. Hoy por hoy, hoy por hoy, mi comandante jefe, en nuestros talleres estamos fabricando piezas con las cuales estamos sustituyendo piezas importadas. Estamos sustituyendo importaciones. Tenemos varios ejemplos de ellas. Por ejemplo, hemos fabricado más de 500 cangelones, lo que constituye el sistema de elevación del clinker, del yeso. Hemos fabricado, hemos fabricado en nuestros talleres, hemos fabricado en nuestros talleres, más de 100 palas, que son, van con unas cadenas y que sirven para transportar la materia prima. Los productos de las chimeneas de algunos de nuestros hornos, lo acabamos de hacer recientemente en el horno número 6 en Pertigalete. Asimismo, hemos fabricado otras piezas y partes, las cuales servirán para sustituir piezas importadas en nuestros molinos, en nuestros equipos, en nuestros hornos. Esto como consecuencia de la eficiencia, de la experticia, del profesionalismo, del desprendimiento y sobre todo del compromiso verdadero de nuestros trabajadores. Para con la empresa, para con la empresa, para con la empresa, para adelante, presidente, adelante, mi comandante jefe. Un aplauso, vale. Está inspirado el hombre. Saludo a los trabajadores, a la clase obrera. Mis hermanos y hermanas de la clase obrera, ya en la planta de cemento de las llanadas, cemento andino. Esto es gracias a la asociación estratégica con China. Ahí está. Producto de la cooperación con China. Trayendo la mejor tecnología del mundo. Para echar raíces profundas de la independencia económica. Seguir industrializando la construcción de viviendas. Es la clave que fundó el comandante Chávez. La industrialización de la vivienda. Que fuera del pueblo de Venezuela, si no existiera la gran misión vivienda Venezuela. ¿Tuvieran esperanzas de algún día tener una vivienda propia? ¿Ah? ¿Jamás? ¿Cómo llamó Julio Borges a la gran misión cuando se fundó? Misión Maqueta. Aquí está tu maqueta, Julio Borges. El pueblo con su vivienda. Industrializando la vivienda. Gracias a la clase obrera. Porque hay que recordar todo el proceso. Mira, es la clase obrera la que produce el cemento. Julio Borges produce el cemento. La oligarquía produce el cemento. Produce cabilla. Produce bloques. ¿Quién lo produce? Nosotros los trabajadores. ¿Quién construye la vivienda? Ramos Alú. ¿Algún día ha construido en su vida, ha pegado un bloque Ramos Alú? Ellos son la oligarquía. Ellos son los que quieren un país de ricos y pobres. Un país de privilegiados y excluidos. Donde ellos son los privilegiados y el resto del pueblo los excluidos. No, yo quiero un país de iguales, de justos. Quiero un país de justos, de iguales. Un país de trabajo, de prosperidad, de avance. Es lo que queremos. Y lo que estamos construyendo, y tenemos que seguir construyendo, con la paz constituyente que ha llegado. Felicidades, Estado Trujillo. Queda inaugurada la planta de cemento Las Llanadas en el Estado Trujillo. Gracias, hermanos y hermanas. Bueno, camaradas, ya vamos llegando al final de esta fiesta. Hay muchas cosas más, pero tengo un compromiso con la clase obrera. Tenemos un evento ahora, en la noche. Vamos a firmar un contrato colectivo muy importante de la clase obrera, hoy en la noche, pendiente. Seguimos nosotros conversando, discutiendo, aprobando, todos los días, toda la semana. Así que, aprovecho además, atención Estado Bolívar, el calor aquí está sabroso, ¿verdad? ¿Cómo está el calor? Sabroso. Bueno, ya va a tener un permisito por aquí. Te amo, mujer. Bueno, también quiero anunciar algo muy importante, que me recordó ahorita el gobernador y el compañero Elías Agua. Yo acabo de aprobar recursos para la construcción de tres escuelas muy importantes para el Estado Bolívar. En primer lugar, la construcción de la escuela del complejo habitacional Calla Urima. Ha aprobado los 2.500 millones de bolívares. Vamos a acelerar la construcción de la escuela del complejo habitacional Calla Urima y quiero que cuando la terminen, dentro de un año, venir a inaugurar esta escuela. Igualmente, acabo de aprobar los recursos para la construcción de la escuela del sector milagro de Dios de la parroquia José Antonio Páez. Una escuela a todo dar para nuestros niños y niñas, escuelas para la educación pública gratuita, de calidad. Igualmente, acabo de aprobar 1.800 millones de bolívares para la construcción del segundo módulo y la cancha techada de la escuela Brisas del Este, de la parroquia José Antonio Páez. ¡Aprobado! ¡Cúmplase! ¡Tambor! ¡Oído al tambor! ¡Oído al tambor! Quiero anunciar a los ahorristas y beneficiarios de la ley de política habitacional, a todos los trabajadores y trabajadoras del país, pendientes, voy a anunciar lo siguiente. El aumento de los montos de los créditos para adquisición de viviendas, autoconstrucción, ampliación y mejoras de viviendas. ¡Atención Venezuela! Suena al tambor, tambor, oído al tambor. En primer lugar, en primer lugar, para los créditos para la adquisición de viviendas, que están en 20 millones de bolívares, he decidido aumentarlos a 50 millones de bolívares, un aumento del 150%. ¡Toma nota Venezuela! En segundo lugar, créditos para la autoconstrucción, que estaba hasta el día de hoy en 15 millones de bolívares, vamos a aumentarlos a 30 millones de bolívares, un 100%. En tercer lugar, créditos para la ampliación de viviendas, que estaban en 10 millones de bolívares, vamos a aumentarlos a 25 millones de bolívares, 150%. Y en cuarto lugar, los créditos para mejoras de viviendas, que estaban en 6 millones de bolívares, vamos a llevarlos a 20 millones de bolívares, para que pueda haber mejoras de viviendas de calidad. Aprobado, aquí tengo el punto de cuenta, voy a proceder a firmarlo. Y ustedes saben por qué yo firmo esto, porque yo soy un presidente del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, un presidente obrero, un presidente de la patria. Estoy pendiente de actualizar permanentemente, actualizar, actualizar la inversión, los créditos, la protección del pueblo, tenemos que cuidar esto, mujer, mujer que me escuchas, madre de familia, jefa de familia, abuela, hija, tía, prima, estudiante, trabajadora, hombre, trabajador, estudiante, juventud de la patria. Tenemos que cuidar lo que tenemos como base para recuperar la prosperidad que solo la revolución le ha dado a la patria. Es la base, todo esto es la base para poder avanzar, consolidar los frentes que dependen de nosotros, como la gran misión vivienda Venezuela, ha continuado avanzando. Los frentes que no dependen de nosotros, recuperarlos, recuperarlos. Con el poder popular, por eso voy a proceder a firmar los nuevos montos de los créditos de adquisición, autoconstrucción, ampliación y mejoras, para que proceda a salir en gaceta oficial de manera inmediata y empiece a correr en el sistema financiero nacional. Aprobado. Clase obrera de Venezuela. Oído al tambor, suena el tambor. Igualmente, la ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales. Atención consejos comunales, atención comunas. Me ha elevado una propuesta muy importante, hoy con motivo de la fiesta de la vivienda a un millón ochocientos mil, me ha elevado una propuesta muy importante. Me está solicitando recursos para el fortalecimiento, atención consejos comunales, atención comunas, atención poder popular, fortalecimiento del plan de transformación integral del hábitat, a través de la promoción de nuevas modalidades constructivas y la consolidación del proceso de industrialización a escala comunal. Ahorita en Trujillo inauguramos una empresa de escala industrial. Aquí me están hablando de la escala comunal, la combinación de todas las escalas, la comunal, la social, la mediana, la grande, la industrial, nos va permitiendo diversificar las fuentes para los materiales de la gran misión vivienda Venezuela. En ese sentido me está proponiendo, atención consejos comunales, a aprobar la adquisición e instalación, vicepresidente del socialismo territorial, de seis plantas nacionales para la producción de viviendas prefabricadas, impactando de forma determinante la independencia constructiva, y para eso me solicita 189 mil millones de bolívares aprobadas. Seis nuevas plantas de viviendas prefabricadas para el Poder Comunal. En segundo lugar, se propone la adquisición e instalación de 100 silos para el almacenamiento de cemento a granel en el marco del plan productivo del Frente de Bloqueras Comunales, logrando de esta forma disminuir la demanda de sacos para empaquetar cemento. Muy importante, están pensando en todo. Para estos 100 silos de almacenamiento, para el Frente de Bloqueras Comunales, me solicitan 4.800 millones de bolívares aprobados, vicepresidente y ministra. Y muy importante, muy vinculado al movimiento Anótate y Construye, Movimiento Nacional Juvenil de Vivienda y Ciudad Juvenil, me propone la ministra Kira, bajo la rectoría del vicepresidente del socialismo territorial, me propone plan de construcción y mantenimiento de la infraestructura comunal, la incorporación de 25.000 jóvenes del plan Chamba Juvenil a estos planes de autoconstrucción, mantenimiento de infraestructura social y comunal, aprobados los recursos. Cúmplase de manera inmediata, viviendas comunales. Aprobado. Perfecto. Bueno, ha sido una jornada calurosa, amorosa y grandiosa. Está llegando ya el atardecer nocturno. Llega el atardecer nocturno frente al río Orinoco, el río Padre. Aquí en el Orinoco, donde nació Colombia, Colombia, Colombia la Grande. Aquí en el Orinoco. Aquí nació la patria grande. De aquí salieron las tropas a Boyacá a liberar la Nueva Granada. De aquí salieron las tropas a Carabobo. Y de Carabobo salieron a Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. De aquí, de esta tierra. Los guayaneses, junto a los orientales, los llaneros, los andinos, los caraqueños, llegaron hasta Ayacucho. Los hijos de Bolívar. Próximo lunes se cumplen 200 años. Del funcionamiento del gran general del pueblo, Manuel Piar. Desde hoy, le doy mi mensaje, ratifico mi mensaje de recuerdo, de conmemoración y de homenaje al general Manuel Piar. Y digo, al pasar 200 años, más nunca suceda lo de Piar. Más nunca, más nunca, más nunca. Escúchenme bien. Una de las claves fundamentales, hermanos y hermanas, compañeros militares, de la etapa de victoria del libertador Simón Bolívar de 1827. Perdón, un momento, mija, ya va, por favor. Un elemento clave de la etapa victoriosa de 1817 a 1827, fue que el libertador recuperó el mando y logró fraguar la unidad de los ejércitos patriotas de Oriente, del Sur, del Llano, del Centro. Y luego logró construir un solo ejército libertador de Sudamérica. Mientras estuvieron divididos y enfrentados, el imperio español hizo de las suyas y dominó y nos derrotó. Es una de las claves de la revolución bolivariana. Hemos mantenido en alto la unión del alto mando político, del alto mando político militar, la unión del pueblo, de sus organizaciones políticas, sociales, culturales, juveniles, de la clase obrera. Y la unión nos ha permitido resistir, luchar, avanzar, y nos va a permitir el próximo domingo una gran victoria constituyente en las elecciones de gobernadores y de gobernadoras, la elección número 22 de la revolución. Nunca dejaremos de lamentar las diferencias que llevaron al enfrentamiento que derivó en el fusilamiento de nuestro general Manuel Piar. Seguramente alguna que otra intriga de la oligarquía racista contra el general Piar para alimentar las diferencias entre dos grandes líderes, Simón Bolívar y Manuel Piar. Nos permitamos que la intriga divisionista entre jamás a nuestra fila por ningún lado y por ningún nivel. Ni la intriga enemiga, ni la intriga de los chismosos y chismosas que hay bastante en nuestras filas a veces, que les gusta intrigar, dividir, crear grupitos que nos va a enfrentar, ¿no? Compiar a 200 años digamos desde el corazón unión, disciplina y máxima lealtad para continuar en revolución unidos las fuerzas del pueblo, las fuerzas patrióticas y las fuerzas revolucionarias. Unión, lealtad, disciplina y trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria. 13 de octubre, día inolvidable. ¿Quién iba a pensar que con tanta guerra política, económica, comunicacional, tantas amenazas y agresiones internacionales del imperialismo? A nosotros no nos iba a detener nadie. ¿Quién iba a pensar eso? Quisieron detener la revolución y no pudieron. No permitamos nunca jamás hombres y mujeres de la patria que la revolución se detenga. La revolución es el bien más preciado que heredamos del comandante Hugo Chávez. ¡Que viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Que viva la vivienda un millón ochocientos mil! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Música! Gracias, Guayana. Gracias, Venezuela. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Guayanae, Guayanae, música de moro, hierro y mujer, venga mi Guayanae y verá lo que ya yo sé. Por Iroco al norte, Brasil por el sur, ese equipo al este, Colombia al oeste, este es el cuadrante de nuestra Guayanae, venga nuestra tierra, que nuestra tierra es venezolana. Guayanae, 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 grita el coro, hierro y mujer, venga mi Guayanae y verá lo que ya yo sé. Guayanae, 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 grita el coro, hierro y mujer, venga mi Guayanae y verá lo que ya yo sé. Él cayó mi tierra, todo rico en oro, y su cuata mira, ese es un tesoro, tiene un rollo uruar y rico en aluvión, pues si te lo dudas, pues venga mi Guayanae y verá lo que ya yo sé. Guayanae, 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 grita el coro, hierro y mujer, venga mi Guayanae y verá lo que ya yo sé. Por Iroco al norte, Brasil por el sur, ese equipo al este, Colombia al oeste, este es el cuadrante de nuestra Guayanae, venga nuestra tierra, que nuestra tierra es venezolana. Guayanae, 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 rica el coro, hierro y mujer, venga mi Guayanae y verá lo que ya yo sé. Vencedores, 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 vencedores. Vivienda Venezuela. El amor se demuestra y así lo hace la revolución. La revolución Venezuela. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. Desde el 2011, la gran misión Vivienda Venezuela ha favorecido a más de un millón setecientos noventa mil familias venezolanas. Y es que, además, las familias venezolanas cuentan con ambientes armoniosos como canchas deportivas y otros espacios de recreación. Y ya llegó nuestro tiempo de que Dios nos dé esta bendición de nuestro hogar para así consolidar el futuro de nuestros niños, donde ellos puedan tener la estabilidad que todos necesitamos. Ten fe y esperanza que en revolución se logra. Hoy mi sueño se ha cumplido. Mañana le toca a usted de venezolano. Gracias. Dios los bendiga. Usted tiene fuerza, tiene fortaleza y amor por nosotros, señor presidente. En estos seis años, gracias al esfuerzo del poder organizado y la revolución bolivariana de la mano del presidente Nicolás Maduro, hoy se alcanza el récord de la vivienda, un millón ochocientos mil. Demostrando que seguimos pa'lante. El presidente Maduro anunció recientemente el Plan Gran Misión Vivienda Venezuela Constituyente Juvenil, que permitirá otorgarle a los jóvenes de la patria una vivienda digna. Si la juventud de verdad aspira a cumplir su sueño de tener un techo seguro, una vivienda, y desde allí construir su felicidad, solo con nosotros se puede. De esta forma, la revolución amorosa demuestra que ni la guerra económica nacional e internacional, ni con la baja del barril de petróleo, este proceso se detiene. Gracias Chávez, donde esté. Gracias, clase obrera. Gracias, patria. Y continuaremos por encima de las dificultades, construyendo las viviendas para nuestro pueblo. Triunfará el amor, triunfará la patria, y triunfará la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Venezuela! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.